Hola, bienvenidos a Jauja Cocina Mexicana. Mi nombre es Janet. El día de hoy vamos a preparar algo que nunca puede faltar en casa, un guacamole, pero muy diferente al que han preparado antes. Van a ver qué sabor. ¿Y les pasa que el guacamole se oxida y cambia de color después de un rato? Hoy les traigo un par de tips para evitar que se ponga negro. Quédense conmigo y les enseño. Necesitamos dos aguacates grandes y maduros. ¿Y cómo sabemos que están maduros? Tienen que estar firmes pero no duros. Y además el pericelo, que es esta partecita de aquí arriba, se desprende fácilmente. Un chile serrano y unos tomates verdes. Vámonos a la estufa. En agua hirviendo, agregamos primero el chile serrano porque tarda más tiempo en cocerse. Cinco minutos después, añadimos los tomates verdes. Estos, además de darle más sabor al guacamole, previenen que cambie de color rápidamente. Pero no es el único tip. Al ratito les doy otro y se van a sorprender. Una vez que los tomates cambian de color y están cocidos, los retiramos a enfriar en agua con hielos. También vamos a usar un par de chiles poblano para profundizar el sabor del guacamole. Los cuales siempre unto con aceite para asarlos. Y pelarlos fácilmente. Y una vez limpios y sin semillas, los cortamos en cuadritos. Y por supuesto no pueden faltar cebolla y cilantro picados y sal para sazonar. En un molcajete agregamos la sal, un poco de cilantro y el chile serrano cortado en trozos. Una vez que quedan desechos, añadimos los tomates verdes, también cortados en trozos para que sea más fácil molcajetearlos. Una vez que logramos una salsa con textura, incorporamos los chiles poblano y los integramos. Y aunque yo prefiero hacer esto en el molcajete, también pueden hacer este paso en la licuadora con solo un par de pulsaciones. Abrimos los aguacates y con el cuchillo removemos la semilla. Los cortamos en cubitos. Los removemos con una cuchara y los agregamos a la salsa. Y aquí la idea es solo martajar el aguacate, no deshacerlo por completo. Y finalmente incorporamos la cebolla, el cilantro y los mezclamos. Y si es necesario rectificamos el sazón con sal. Y ahí les va un secreto. Yo uso un poco de crema, de la que se usa para los tacos, para evitar que el guacamole se ponga negro. Y no nada más lo hace más cremoso, pero lo lleva a otro nivel de sabor. ¿Vieron que fácil? ¿A poco no se antoja? Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta receta. Y nos vemos el martes. Queso, no podía faltar el chicharrón. Está vivo. Está vivo. Mucho guacamole. Está vivo. Buen provecho. Perdón. No, perdón. Feliz fin de semana. Bendiciones a todos sus familias. Hagan este guacamole, les va a encantar. Gracias. Espero que lo disfruten tanto como él lo está disfrutando. Gracias. 厚 enorme. In fact, no pienso. No. 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 No.